increíble vale hasta cinco mil quinientos dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins bienvenidos a otro vídeo de información numismática en esta ocasión observaremos la moneda de medio dólar kennedy 1970 si es la primera vez que miran mis vídeos suscríbete al canal ya casi somos 105 mil suscriptores y tendremos un sorteo en vivo para los seguidores que comentan y que dejan su like bien amigos pues vamos a observar la moneda de medio dólar kennedy pero también vamos a observar estas hermosas piezas la moneda de un dólar de james polk esta de williams harrison y estas monedas de un centavo estas cuatro piezas me las dieron en el banco el día de hoy y me estaba recordando que algunos creadores de contenido decían que en el 2021 ya no iban a salir las monedas de un centavo de lincoln pues bien amigos ahí tenemos la primera del 2021 con la letra de centavo de lincoln así que pues se han equivocado con esta pieza ya que como ven ya salieron las primeras del 2021 de un centavo cuántas se acuñaron de estas monedas pues no lo sabemos así que pues si se acuñaron pocas piezas es bueno que las empiecen a coleccionar a guardar estas monedas del 2021 de un centavo también me dieron esta de james polk en el banco de un dólar realmente tiene una condición muy bonita y pues ahí está la voy a coleccionar a guardarla está muy hermosa esta pieza de un dólar con brillo natural espectacular y bueno amigos también me dieron esta otra pero esta ya se encuentra circulada tiene todavía su brillo pero como podemos observar está sucia y bueno amigos estas cuatro moneditas me las dieron en el banco el día de hoy con otros billetes que pedí pero bueno amigos nos vamos a enfocar en la moneda de medio dólar kennedy esta pieza que llega a alcanzar un valor de hasta cinco mil quinientos dólares bien amigos esta hermosa moneda que observan en pantalla tiene un diámetro de 30.6 milímetros y un peso de 11.5 gramos esta pieza en el anverso nos presenta la leyenda liberty en dios confiamos el año 1970 la letra d de la casa de moneda de denver el busto de kennedy y una pieza con un brillo natural sin circular espectacular bien amigos esta moneda es una fecha clave ya que de estas piezas solamente se acuñaron o se hicieron 2 millones 150 mil piezas esta pieza contiene 40 por ciento de plata y 60 por ciento de cobre una subasta de una pieza como esta se vendió hace tres meses y se vendió por la cantidad de 6 mil 300 dólares la moneda subastada estaba certificada en el grado ms 67 muy bien amigos vamos a darle vuelta para observar el reverso repito estas son fechas claves monedas muy escasas y muy buscadas por coleccionistas en el reverso de la moneda observamos estados unidos de américa medio dólar una hermosa águila y una pieza en una condición brillante sin circular muy bonita bien amigos pues esta moneda de 1970 con la letra de en la guía de precios de la compañía que certifica monedas alcanza un valor muy bueno si esta moneda de 1970 con la letra de se certifica y alcanza el grado de ms 66 tiene un valor de 300 dólares si certificas una moneda fecha clave como esta y alcanza el grado de ms 66 plus tiene un valor de 820 dólares si encuentras una moneda como estas en set sin circular la certificas y alcanza el grado de ms 67 tiene un valor de 5500 dólares ese es el valor que alcanza esta moneda de 1970 certificada en ese grado así que es una pieza más para buscar en la cacería de monedas ya que sería la fecha más importante de las monedas kennedy así que muchas gracias por observar otro vídeo regálame un like un comentario qué te parecieron estas piezas y nos vemos hasta la próxima gracias amigo